Y en una nota totalmente descontracturada, para conocerla un poquito más, la Huerto, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿La tenemos acá? Bien, muy bien. Gracias por invitarme, gracias. Gracias a vos por venir a Vox Populi. Primero que nada, antes que empecemos con la pregunta Vox, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Quiero que me contés todo de eso un poquito y escuché por ahí que vuelven las musas. Sí, por supuesto, me van a volver ahora el 6 de diciembre, pero no quiero adelantar nada todavía porque es una sorpresa. Nos vamos a volver con todo. O sea, no tan sorpresa. Sí, me van a matar las otras. La primicia la tiene Vox Populi. Totalmente, nadie sabe, nadie sabe, solo ustedes son los primeros que saben. Y la verdad que sí, que bueno, vuelven las musas con todo, pero vienen con todo. Ya vamos a cambiar teatro, así que... La estamos extrañando en los eventos. Es verdad, es verdad. Pero bueno, cada una estaba haciendo lo suyo, la Ceci con su disco de folclore. Y bueno, y ahora nosotras, bueno, vamos a hacer tres, pero va a haber muchas sorpresas como siempre. Ahora son tres, entonces. Ahora somos tres. Ahora está Valeria, Alvaracín, Marcela Manov y yo. Contame un poquito más, porque acá tengo un fan tuyo, quiero decirles, quiero contarle a la gente que atrás, nuestro asistente está aquí, está completamente feliz porque la tenemos a ella. Quiero que me cuentes un poquito de tu experiencia de Operación Triunfo. A ver, ¿qué recordás? Algo como anecdótico. Uy, sí, hace tanto tiempo. La verdad que, bueno, recuerdo todo, ¿no? No, no, no se me ha borrado nada y ha sido una experiencia increíble. Estar en la televisión, que la gente te vea, que la gente te conozca, ha sido impresionante. Lo que más me acuerdo es de mis compañeros, de mis profesores, que los sigo viendo y que lo he traído a Rodolfo Valls, que es el de la Chivita, ¿viste? Él ha sido mi coach allá y lo he traído dos veces acá y ya lo quiero traer este año de nuevo para mi alumno. Así que, la verdad que feliz, feliz de todo eso, de haber pasado por esa experiencia, igual que el ensoñando también, de haber cantado con Patricia Sosa, imagínate, una grosa. Haber cumplido muchos sueños míos que ya, para que ya no pido nada más. Ya, la verdad que estoy súper feliz y, bueno, contenta con un montón de proyectos más también como solista. Espero que antes del año haga algo con mi disco. Así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver todavía. No sé si este año o al principio del año que viene. Escucha, y ahora es de una pregunta como más personal, ¿no? Pero que a mí me llama la atención. ¿Cómo se hace cuando realmente te querés quedar a dormir? O estás cansada o simplemente has tenido un problema o un mal día. Y tenés que ir a dar un show importantísimo o un casamiento o algo y tenés que tener todas las filas para conectarle a la gente. Vos sos la huerte, que estás ahí con todas las filas. ¿Cómo se hace? Bueno, de show más govón. El show debe continuar. Me ha pasado muchas veces de haberme, qué sé yo, no sé, peleado con mi novio, un montón de cosas. Bueno, en tu momento crees que son catastróficas. Pero sí, pero ¿sabes que cuando más mal estoy doy el triple, digamos, mi show? Son el triple. Es como que uno descarga toda esa mala onda, la energía esa. Pero es como que es el triple, digamos, de bueno el show. Cuando más mal estoy, a mí me pasa, es personal, ¿no? Pero a mí me pasa que cuando más mal estoy es como que me descargo y me olvido completamente cuando piso el escenario. Me olvido completamente de los problemas, de todo. Es como mi catarsis, mi cable a tierra y es mi droga, mi aire, el aire que respiro. Entonces es como que amo tanto eso que no me interesa. ¿No es para vos como decir, no, hoy tengo un evento? No, te juro que no. Nunca, digamos, he dejado plantado a nadie por algo, digamos, solo que haya sido muy... Una sola vez que es porque me han llamado para Apareció Triunfo y he dejado plantado. Pero siempre mando a alguien, digamos, a mi cosa. Así que no, soy muy responsable y muy profesional en lo que hago, ¿no? Me considero así y no dejaría a nadie, digamos, en banda por algún problema que haya tenido o que tenga. Proyectos de solista, entonces, hasta ahora no se separan de las musas. O sea, va a seguir las dos cosas conjuntamente. Sí, musa sigue con todo, vuelve con todo. Te juro que vuelve increíble. Musa es recargado, va a ser. Y ahora la última pregunta, sí, pero ya más descontracturada. Y la última, estaba un poquito así como para que me digas, ¿qué hace la huerta un fin de semana que dice no tengo shows, este fin de semana es mío? ¿Qué haces? Contale a la gente, ¿cómo es tu fin de semana? Joda loca. 40 champán. Joda total, o sea, ¿no? Salgo con mis amigas. ¿A dónde vas? A jugar a Jack London, por ahí, o ya le hemos hecho el chivo. O, bueno, no sé, a cualquier lado, pero... O sea, ir a bailar. Sí, a bailar, sí. Sí, de joda. Aparte estoy sola, así que, ¿cuál es? Ah, ¿no estás en pareja entonces? Ah, qué pregunta que no quería hacer, pero ya me la dijo. Sí, sí, así que nos divertimos un poco con mi amiga, así que sí. A tomar algo después también, ya cuando me canso mucho de bailar, vamos a onda tranqui sushi, me encanta, así que voy a comer sushi. Y bueno, salimos siempre a comer o a tomar algo. ¿Tú sos de la superproducción así como estás ahora o sos un look más relajado? No, siempre me produzco para salir siempre. Para estar en la casa no. Para estar en la casa tengo chinedas. Eso la gente quiere saber, ¿a verdad? Tengo chinele y una remera, nada más. Me pongo eso porque soy re... La misma remera todo el año. Todo el año la remera. Así que bueno, tengo una que se sabe que ponecita, camina sola ya. Muchísimas gracias por la nota, muchísimas gracias por venir. Y bueno, nada, si tenés la fecha, apenas la tengas o lo que sea, por favor no la pasás, queremos estar ahí. Mira, yo te aclaro que ya te digo así otra primicia más, es en diciembre los primeros días. Así que ahí vamos a estar, ahí ya le vamos a contar. Va a ser, Vox Populi va a ser, digamos, el primero que se entere. ¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias por la nota. Y bueno, que le mandes un saludo a la gente de Vox Populi y algo más que quieras decirle, así cerramos la nota. Mira, lo que yo les quiero decir es que nunca pierdan las esperanzas, nunca, y nunca dejen de soñar. Porque se los digo por experiencia. Y muchos, 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 muchos besos a la gente de Vox Populi. Gracias por la nota, gracias por invitarme, a toda la gente que está para atrás también, que está filmando. También muchas gracias. Y la maquilladora, que es una capa, y el otro chico también. Así que muchas gracias por todo y gracias a vos también por invitarme. Muchas gracias, seguimos con más. Gracias.